Cuando yo era niña. Cuando yo era niña, dibujé palomas, muchas mariposas de muchos colores y un sol con su luz. Dibujé las nubes rodeadas de estrellas en el inmenso cielo de color azul. Imaginé ser grande para ser pintora. Me perdí en los sueños junto a mi inquietud. Entre mis colores usé el amarillo, muy mi favorito. Él era mi luz. El rojo en gran viaje fue mi compañero. Pinté muchas rosas. Pinté mi inquietud. Muchas primaveras dibujé con ellos en mi árbol verde, dando vida y luz. Dibujé el rostro que me iluminaba sin saber que él era mi Cristo Jesús. Fue mi paz, mi todo, entre los insontles, entre las palomas y mariposas azul. Ese gran talento se escapó de mi alma. Dios me dio otros dones y con mi juventud. Me quedó el deseo de ser la pintora y hoy soy escritora como lo eres tú. Escribiendo atento tantas melodías, versos y poesías rodeadas de luz. No conozco pena que viva mi vida, que cambie mi mundo con mis inquietud. Pues plasmo el amor que Dios me presenta cada día que viene rodeado de luz. En mi fantasía, los cinco colores son mis preferidos y en mi mundo tú. Cuando yo era niña, me pinté este mundo, un mundo que diera colores de luz. Y así veo la vida pasar por doquiera y nunca me deja mi Cristo Jesús. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!